De las composiciones de nuestro amigo Tony Aguirre, les compartimos con gusto La Brisa y Tony Aguirre, el celoso familia, goza Yo te veo Sentimiento brisa Sentimiento brisa Con la Tony Aguirre Pienso en tu carita todo el día Sueño con volver a ver tu sonrisa Pues cuando despertaba en las mañanas y te miraba Los ojos me llenabas de alegría Sé que no me perdonarás Por ese motivo no te voy a buscar Sé que aunque le pida mil veces A Dios que regrese jamás volverás Sé también que por mi celos no quieres volver conmigo Porque dices que soy muy celoso contigo Y que no siento amor Que no tengo corazón Y que me dejo llevar por la desesperación Y le dame con mi amor Sé que muy tarde para pedir perdón No aguantaría una desilusión Pero sabes, he sido yo El corazón te de tu olvido Y por ese motivo tú no quieres conmigo Yo contigo he sentido lo que no había sentido Y mi defecto es que soy Un celoso contigo Sé que no me perdonarás Por ese motivo no te voy a buscar Sé que aunque le pida mil veces A Dios que regrese jamás volverás Sé también que por mi celos no quieres volver conmigo Porque dices que soy muy celoso contigo Y que no siento amor Que no tengo corazón Y que me dejo llevar por la desesperación Y le dame con mi amor Sé que muy tarde para pedir perdón No aguantaría una desilusión Pero esa vez he sido yo El corazón te de tu olvido Y por ese motivo tú no quieres conmigo Yo contigo he sentido lo que no había sentido Y mi defecto es que soy Muy celoso contigo Y nos vamos Con el ritmo y el color De la frita ¡Gracias!